La fascia plantar es una inflamación de la fascia plantar que es un tejido fibroso grueso que se encuentra en la planta del pie y esa inflamación se traduce en dolor especialmente cuando el paciente camina o está de pie por un tiempo relativamente prolongado. Hay factores que favorecen la presencia de la fascia plantar que son los siguientes, el sobrepeso de las personas, la disminución o ausencia del arco plantar, el pie plano, el pie semiplano, también el pie cabo que es el aumento del arco plantar, las personas que cargan peso, por ejemplo los estibadores, también se puede presentarse la fascia plantar por traumatismos anteriores del pie en caídas de altura o traumatismos de diferentes tipos que afectan el talón o la planta del pie.